Antes de empezar suscríbete, no seas culero Oye Cam, ¿cómo se empieza a leer Gans? Estoy confundido Ah caray, eso sí me interesa Miren, yo sé que esto otra vez es complicado porque tenemos Gans G, Gans Minus, Gans C, Gans Manual, Gans Original, Gans O, Gans Osako y también los Live Action Entonces es una confusión Hoy voy a intentar explicarles más o menos cómo es que podemos empezar a leer esto y también llegar a donde se encuentra actualmente el manga en emisión Por eso que tal amigos, sigo Chico Zombie y hoy tenemos el video de los tipos diferentes de Gans Como ya sabemos, Gans tiene 37 diferentes números, es decir la colección original de mangas En todos ellos tenemos la obra original y únicamente tenemos la adaptación del anime que llega del tomo 1 al tomo 8 Claramente con la censura tan agresiva hacia algunos de estos tomos Pero de todas formas es importante entender que no podemos empezar a leer como tal Gans desde antes de esto Tenemos que empezar a leerlo desde aquí para entender qué es lo que pasa y no perdernos durante toda esta premonición de cosas que están a continuación Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La versión sin censura sí llegó a ser vendida en DVD Y por su parte Animax la mandó sin censura Es decir, a muchos no les gustó pero nadita que el anime continuara Y la gran parte solo idolatramos el opening ya que ese sí es verdaderamente muy god El manga de Gans por su parte está lleno de cosas muy gráficas Partes que pueden considerarse sin dudarlo como epic o panel stop en esto del manga estilo seinen Y como bien sabemos, un buen fan de Gans adora los paneles que el señor Oku nos regala Una razón más para que esta serie no pueda ser animada actualmente Y todavía sigue esa esperanza de poder tener una animación Aunque sea de otra película estilo Gans o de otra parte de este legendario manga Pero ahora hablemos de Gans G La historia de Gans G se desarrolla a través del mismo lapso de tiempo donde conocimos a nuestros protagonistas Eso se puede apreciar mucho cuando leemos en la obra que hacen guiños de Reika O más que nada el guiño que nos deja Oku por la protagonista Kurona Sus batallas son similares enfrentando enemigos igual de rotos Incluso llegaron a tener un camino a uno que valía 100 puntos El cual vaya que les causó muchas bajas Es decir, esta sirenita fue el último rival que vemos hasta la adaptación del manga que tuvimos de Gans G Que para mí siento que significa Gans G Gans Minus Por su parte como buen fan uno siempre busca más y más En esto nos ponemos claramente a ver todo el pasado Fanfics, one shots, parodias y cosas aparte alternas Un buen fan de este mundo incluso conoce los tweets del señor Oku En donde él nos confirma que ha pasado en muchas de sus obras para tener más conocimientos de las mismas Ahora, antes de conocer a Kurono, a Kato y a los demás Hubo un equipo que se enfrentó a otras criaturas igual de feas y peligrosas En donde Izumi y Nishi fumaron parte Y más adelante los veremos en la obra original Esta se llamó Minus y es un formato diferente a lo que ya conocimos Pues en lugar de pasar los paneles clásicos, aquí es donde solo tenemos una lectura Gans Osaka Parecido a esto tenemos la misión de Osaka Pero muchos quedaron pendientes de saber cómo es que este gran equipo El cual sin duda se la rifó enteramente Aquí conocimos a la leyenda Okahachiro El cual llegó a los 100 puntos en 7 ocasiones Y no solo él, la mayor parte de los presentes igual lograron los 100 puntos La cosa es que después de esta misión El Cuatro Ojos tenía una promesa Y era de verdad necesario que la llevara a cabo Por lo tanto se puso manos a la obra Y en Italia consiguió 100 puntos Con los que logró revivir a la waifu de Kato Es decir, a Yamazaki También supimos un poco más de los otros veteranos Tanto de Nobu y Yorji Los cuales trabajaban de meseros en un restaurante de comida rápida Y también del gran Kugavara A quien sabemos ya un poco más en el video que recientemente le hice El cual las chicas también que vimos aquí se liberan al final Quedando únicamente el Cuatro Ojos como el responsable de esta gran misión GANS E La obra más reciente por aquí Donde estamos en una época muy diferente La era Edo Llena de samuráis y princesas En un entorno que está por completo fuera de lo que ya hemos visto Pero sin duda ofrece la misma magia que tenemos en GANS Aunque nos quedamos con dudas de saber Por qué es que la esfera también está por aquí De este lado podemos apreciar Cómo la esfera ya estaba en estos tiempos Haciendo de las suyas Estos capítulos salen cada mes Y nos tienen al borde Pues aunque empiezan lento Las cosas se salen de control por completo Y se van poniendo cada vez más y más mejores Como lo que hemos visto hasta la fecha GANS EXA Tenemos aquí una historia similar a Minus En este caso un formato de lectura con un toque más picante Si saben a lo que ya me refiero Con unas historias muy breves En este caso yo solamente he encontrado por el internet Me parece que 5 No lo he leído por completo Pero entiendo que su drama es parecida a la que ya vimos en Minus Bastantitos GANS tenemos hasta ahorita Pero esos son los mangas que ya vimos Y sobre todo el anime presente Que ya muchos de nosotros conocemos Y odiamos Porque todo buen conocedor de GANS Tiene que odiar el anime No puedes amarlo Solamente puedes amar el opening Ahora todos quieren llamar la atención Ahora hablemos de los live actions Y de las películas GANS manual Ahora Aunque para mucha gente no sea importante Tener perspectiva de las armas Los trajes Un entendimiento mejor De todo lo que ocurre Pues Esos detalles chiquitos Pequeños Son también valiosos Y pues Hay un manga Que pues obviamente No es como tal Una secuencia de tomos Como los otros que les he dicho Sino simplemente es Un solo capítulo Llamado GANS manual El cual es Muy muy raro Si llegan a encontrarlo No lo piensen Deben tenerlo Porque si son Muy fans de GANS Esto es La joya de la corona Yo como buen fan He visto que todos los mangas Que están aquí Se pueden conseguir En Amazon Por Ebay O por Mercado Libre Pero el GANS manual Es una cosa Increíble Impensable Y de verdad Algo muy muy raro Que inclusive No he encontrado Otro idioma español He encontrado Pocas partes Que se pueden apreciar Como la que estoy poniendo Actualmente Para que puedan verlo Pero si tiene su detalle Para encontrarse Y para poder verse Aunque solamente abarca Una parte de la serie No tiene total explicación Por ejemplo De los trajes pesados O de las H-Gon O tampoco Ni siquiera De la nave voladora Que están aquí O algunos de los aliens Que aparecen a continuación Está muy bien redactado Todo lo que ocurre aquí Y entiendes Un poco mejor Que hace una X-Gon Que hace una Y-Gon Que hace una Z-Gon Porque es que La Katana existe Las funcionalidades del traje Cuanto tiempo duran Que fue lo que resisten Es lo poquito Que uno ha logrado ver Con este manual El cual De verdad Tenerlo en sus manos Debe ser una cosa Increíble Empecemos por la mejor De todas sin duda Gans Oh La joya de la corona Después del manga En la animación Que llegó a los cines Y que ahora pueden ver En Netflix Una joya De más de dos horas Donde nos centramos En la misión de Osaka Con una adaptación De todo público Sobre todo En esa atmósfera De Gans De suspenso De intriga Y de preocupación Por todo lo que pasa La particularidad Que tiene aquí Es que aunque no está Al 100% adaptada Al manga Si tiene mucho contenido Que necesario apreciar Y tenemos Una clara muestra De lo que sufrieron Todo el equipo Bueno Ambos equipos En esta gran misión Una animación diferente Y sobre todo Un deterioro De lo que va pasando Poco a poco Esta vez Sin Kuro no Y por último Tenemos los Live actions De Gans Que si bien Las actuaciones Son muy apegadas Al estilo de Oku La falta de realidad Y los efectos Están muy por debajo De toda la magia Que tiene la historia Aún así Están bien logradas Y siempre es ameno Ver al dios Hikawa Pelear contra los Cazadores Ferozmente Sobre todo aquí Las peleas Contra los vampiros Y lo que ya vimos Anteriormente La pelea Contra el cebollense Y sobre todo Ver los trajes Adaptados a la vida real Dejan un trazo Muy bueno De lo que pudo ser Gans A continuación En fin Leer Gans Es toda una aventura Y ya te aventaste Todo lo que está Hasta ahorita Que les acabo de decir Escríbeme Que te ha parecido Hasta la fecha Y que mensaje O que ha cambiado en ti Porque toda obra Tiene este propósito Causar algo diferente O tal vez Darte un mensaje Que te deje totalmente Algo grabado Entonces Quiero leer Que te ha parecido Hasta la fecha Gans Y que has entendido Al respecto Aquí está mi cuenta De Facebook Esta es mi cuenta De Instagram Ahí estoy muy activo Todos los días Recuerda seguirme por ahí Suscribirte Dale un bonito like Y también un link Al grupo que está aquí Abajo en Facebook Yo me despido Soy El Chico Zombie Hasta luego Chaito Chaito Chaito